¿De qué color tienen las ligas? Son azules, señor. ¿Azul claro o azul oscuro? Son oscuras, señor. ¿Y acaso me permitiría? ¿De qué cosas, señor? Redar la ni un par azul claro. ¡Qué amable, señor! ¿Pero por qué se ha molestado? Tengo en casa más. Parece bueno el elástico. Sin duda es el mejor. Es vecino de este pueblo. Mucho aniza voy. Y se lleva el trigo con usted. Aniza yo jamás. Aniza me voy cada año. Entre coche cama me marcho. El trigo se queda en el campo. Mis hombres están al cuidado. Podría ir en automóvil. ¿Acaso tendré tres o cuatro? Pero andar en coche me aburre. Las ruedas girando y girando. Me dice que me lo usa. De pierna uso el 6. Observe bien ese de amor. Si me lo dice usted. Le ruego que tire con fuerza. Nos irán a romper. No importa, le puedo dar otro. No tiene este porqué. ¿Quién quizá a qué se dedica? Veo vacas pasar. Entiendo que tiene una fila. ¿Dónde ir a ordeñar? Yo prefiero los elefantes. Yo las elefantas. De las que vienen de la idea. Las quiere usted montar. Soy un caballero a la antigua. Un respetable hombre casado. Por eso me atrevo a invitarla. A mi piscina a darse un baño. Allí tengo focas noruegas. Aquí estas flores son de trapo. Son suyas si quiere y bombones. Caviar entre otros regalos. Me darán un beso sus labios. Y mucho temo que no. Y si le doy esto que traigo. Ya le he dicho que no. Sin vergüenza pídame algo. No sé qué pedir yo. Lo que quiera que yo me encargo. Mil gracias pero no. Es triste ser tan desgraciada. Ya se podrá arreglar. Es triste quedarse sin nada. Y no tiene usted más. Estoy más que desesperada. No vaya usted a llorar. Estoy fatal casi arruinada. Su suerte aquí está. Si fuese un poco cariñosa. Con el señor que hace regalos. Es usted pobre aunque preciosa. Y yo no pido nada raro. Hay muchas chicas sin dinero. Que confían en el milagro. De que aparezca un caballero. Y usted si quiere lo ha encontrado. Y usted si quiere lo ha encontrado. Pozado.